Me bajé 90 libras, pues se me descolgó todo. Obviamente, yo realmente siento un profundo. No solo tiene una afectación facial, sino también una afectación corporal por la pérdida de volumen. Se acabó la vida, o sea, es un desastre espantoso. Él tenía una imagen de un galán de la telenovela, imagen que ya quedó en el pasado tristemente. Desde hace varios días, la salud de este gran conocido actor se ha deteriorado bastante. A través de medios de comunicación, se ha confirmado que su estado de salud se ha complicado poco a poco. Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, mejor conocido como Miguel Baroni, nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 1964. Es un actor y director de televisión colombiano nacido en Argentina. Desde julio del 97, está casado con la actriz Catherine Siachoque, con quien actualmente reside en Miami. Tuvo gran éxito a nivel nacional e internacional al interpretar a Pedro Corral Tavera en la serie Pedro el Escamoso del Canal Caracol. Su paso al éxito se dio cuando interpretó a este personaje. Su actuación le otorgó reconocimiento en Colombia y le abrió camino a muchos premios, entre los que destacan TV y novelas en el 2002 como Mejor Actor, un premio New York Ace por figura masculina internacional y el INTE 2002 USA por Mejor Actor. En las últimas semanas, el aspecto físico de Miguel Baroni ha sido tendencia. Algunos dicen que está muy enfermo, pero otros dicen que simplemente cambió de estilo de vida. Lo cierto es que las canas en el pelo y la barba del conocido Pedro el Escamoso son solo una señal del paso del tiempo en su vida. A sus 58 años de edad, ya no es solo un actor, él se convirtió en productor de éxito en Miami. Sin embargo, más allá de su trabajo, lo que ha llamado la atención de sus fanáticos, ha sido su gran cambio físico a lo largo de los años, sobre todo durante un tiempo. El actor presentó una delgadez extrema. No obstante, su esposa reveló que su pérdida de peso estuvo relacionada con la enfermedad mundial. Y es que su esposa dijo, Conozco a una amiga que después del virus quedó inflamada. Si a mí me hubiera dado, creo que también habría quedado inflamada. Él quedó flaquísimo. Pero esto solo fue una corta etapa en la vida del actor, que después de salir ileso de la enfermedad, ha logrado recuperarse y ponerse a tono físicamente. En los últimos meses, a pesar de su evidente delgadez, él se ha mostrado muy activo con sus seguidores. Sin embargo, a través de medios de comunicación, la opinión ha sido diferente. Hace un tiempo, el actor apareció con guantes de box y decían que parecía un abuelito de 80 años. Pirulino se pegó a una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Esa probablemente fue una de las canciones más exitosas interpretadas por los Golden Boys y por cuenta de un particular baile que se hizo famoso en Colombia. Se trata de una de las canciones que bailó jocosamente el famoso Pedro Coral, el protagonista de la telenovela, Pedro el Escamoso. Este icónico personaje fue interpretado por uno de los actores más famosos de la historia de la televisión colombiana. De una casta de actores que encabeza doña Teresa Gutiérrez, Miguel Baroni encarnó perfectamente lo que se quería mostrar con el famoso Pedro Coral. Y es que después de sacar este video, tras más de 20 años, dijeron que la figura y atuendo de Miguel Baroni es radicalmente diferente. Y por supuesto, se quedó atrás el galanazo de los años 2000, que era muy musculoso. Dijeron que al actor se veía demasiado delgado y ya no tiene ese aspecto con el cual se hizo famoso como Pedro Coral. Y muchos dijeron que ya no era el mismo de la telenovela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.